Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador cada uno de ustedes sea cordialmente bienvenido a un video más gracias por estar acá, muy amable de su parte de antemano te vamos a pedir que nos regales un like para este video de esa forma nos ayudará muchísimo a este canal y si aún no has visto las noticias de ayer, de antierro y de ahora te invitamos que revises el repertorio de videos que tenemos para que te des cuenta del acontecer nacional y la coyuntura política en la actualidad en nuestro querido país El Salvador bueno pueblo salvadoreño, vamos a ver algo que está ocurriendo en nuestro querido país El Salvador y más que todo de un personaje que se ha atrevido a criticar al presidente de la república Nayib Bukele ustedes se preguntarán de quién pues ya se lo vamos a poner simplemente espérenos un par de minutitos y ya le ponemos a este tipo que vino a hablar pestes del presidente de la república Nayib Bukele ahí lo tienen a ustedes pero antes que todo quiero leerles esto donde opositores rechazan firma, firmar, firma de pacto y reclaman que el tribunal falta de garantías el tribunal supremo electoral firmó este jueves un pacto de entendimiento entre miembros de partidos políticos opositores rechazaron el acto por falta de garantías de enquidad en contienda electoral y violencia política contra las mujeres representantes de los partidos de oposición de nuestro tiempo frente farabuno martínez para la liberación nacional vamos alianza republicana nacionalista arena rechazaron firmar el pacto de entendimiento entre partidos promovidos por el tribunal supremo electoral y sus suscritos este día por el oficialismo y otros institutos políticos el tribunal invitó este jueves a los miembros del partido inscribir el pacto de entendimiento de buenas prácticas y no violencia política que contiene 15 compromisos entre ellos cumplir la legalidad los plazos de propaganda y el respeto entre partidos garantizar la participación de mujeres y minoría así como reconocer los resultados de las elecciones del 2024 sin embargo al menos de al menos cuatro partidos se abstuvieron de firmar el documento en protesta por la falta de garantías del tribunal en protección de mujeres de víctimas de violencia política la ausencia de controles a la campaña electoral adelantada y la inscripción de la pres del presidente de la república Nayib Bukele candidato para las elecciones del 2024 en el medio del acto oficial la secretaria del partido Vamos César Rivas rompió el protocolo y rechazó públicamente firmar el pacto en protesta por violencia política que enfrenta a las mujeres de oposición en El Salvador de parte del oficialismo y ahí pueden ver ustedes la señora pensó que estaba en el mercado como pueden como pueden ver esta señora habla de violencias a la mujer y ella y la Claudia Ortiz le faltan el respeto a la diputada de Nuevas Ideas donde en numerosas ocasiones les han llamado las puchas botones y ahora resulta que andan llorando verdad pero veamos lo que dijo también la Claudia Ortiz sobre este mismo tema vamos a ver es el único partido político que hoy el tribunal supremo electoral invitó a los partidos políticos a hacer una firma de impacto para evitar la violencia especialmente la violencia hacia las mujeres en campaña electoral no hacer campaña adelantada y otras malas prácticas como difundir mensajes falsos o ocupar cuentas anónimas de gran cantidad para atacar a los adversarios políticos con falsedades el partido Vamos es el único partido político que con la solvencia moral puede decir que no ejercemos violencia política en nuestras campañas electorales y que respetamos los plazos dados para hacer campaña electoral el partido Vamos no necesita firmar un pacto de entendimiento para cumplir la ley porque cumplir la ley es nuestro compromiso con la ciudadanía a diferencia de eso lo que estamos viendo ya en la práctica son ataques de violencia política hacia la mujer estamos viendo también la utilización de una gran cantidad de cuentas falsas y anónimas para difundir mensajes también falsos y de violencia y estamos viendo una descarada campaña adelantada y mucha de ella utilizando fondos públicos ante eso las autoridades que deben velar por que no se haga esto el Tribunal Supremo Electoral, el Tribunal de Ética Gubernamental y otras entidades como la Procuraduría de Derechos Humanos no están cumpliendo un papel independiente por esa razón consideramos que quien tiene que garantizar una campaña limpia no somos nosotros, no somos nosotras como parte de un partido político somos víctimas del oficialismo, de sus mentiras y de sus ataques de violencia política, especialmente de violencia política hacia la mujer nosotros creemos más bien que es el Tribunal Supremo Electoral el que debe garantizar con una gestión independiente de las elecciones una campaña limpia y que se respete la dignidad humana de cada una de las personas que participamos en la contienda electoral así como del pueblo salvadoreño y ante eso la pregunta es el Tribunal ¿qué va a hacer si se violentan cualquiera de estos pactos? ¿cuáles son los mecanismos? nos hizo falta escuchar del Tribunal un compromiso firme ahora dilo sin llorar la señora Claudia Ortiz haciéndose la víctima cuando ella misma es otra dice ni para el circo burdo son originales dice bueno aquí le han puesto uno mire le voy a poner lo que le han puesto le han puesto el reciclaje de las malqueridas ni para el circo burdo sirve lo vamos a compartir y le vamos a poner decirlo sin llorar decir de ahora le vamos a poner así ahora decirlo sin llorar le vamos a poner lo vamos a compartir ¿verdad? para que vean ¿verdad? ahora decirlo sin llorar vamos a ver y el emoji que le hace falta ¿verdad? vamos a ver el emoji por aquí se lo vamos a buscar el emoji aquí aquí ve aquí ve ahí está vamos a compartir ahí ya lo compartí vaya como repito la señora acá presente Claudia Ortiz habla de una violencia hacia la mujer como repito si ellas son las que se la pasan y faltándole el respeto a las demás diputadas de nevacidad cuando le llaman cuando le dicen pucha botones y ahí no no queda muy bien ¿y cuál es el miedo? ¿cuál es la violencia? que les digan la verdad que les digan que no sirven para nada que les digan que no han hecho nada en todo el año se enojan por la verdad porque se les dice que han llegado al curul nomás a tortarse a calentar la silla o el asiento donde han llegado a sentarse pero ¿qué ha hecho? Claudio Ortiz por el partido ¿qué le puede aplaudir el pueblo salvadoreño a Claudio Ortiz? nada para empezar la señora esa que está a la par y la otra son otras señoras que le faltan el respeto a la bancada Cian gritándole de todo ah pero ellas piden respeto razón tuvo el presidente de la asamblea eleativa cuando le dijo usted pide respeto compórtese y también de respeto y hable con con elegancia ¿verdad? así que la señora está pidiendo algo que ella no hace ni tampoco la señora o simplemente es un show barato el que hicieron un show barato el circo ellas ya habían ya se habían puesto de acuerdo para hacer este show barato o este circo de Acora ¿verdad? pero gracias a Dios en el 2024 van para afuera el pueblo salvadoreño los va a sacar ahora hablando de circo pues también las señoras de arena y el FMLN amenazan al pueblo salvadoreño escuchemos lo que dicen aquellos que promuevan la reelección pierden sus derechos entonces claro aquí como no hay un sistema que funcione es decir entonces por eso todo se permite y se calla entonces cualquiera puede decir cualquier cosa y también la gente mucha gente tiene miedo de decir algo de poder hablar porque imagínense ustedes como han sido troleados el día de ayer como han estado atacando a Graciela por ejemplo le han estado haciendo memes entonces ese acoso que lo que busca siempre he dicho es una muerte civil a cualquier persona porque eso es lo que tratan de hacer cuando alguien está en contra del gobierno es lo que también detiene mucha gente yo ahora en la mañana estaba riéndome por un loco que me estaba poniendo cosas y ha pasado toda la mañana acosándome y todos los troles del gobierno al mismo tiempo no tiene que tener porque si nosotros no competimos entonces que va a pasar que va a buscar la forma de avalar esta reelección a través de esos partidos parásitos que hay ahí partidos parásitos que tienen ahí y que solo dicen hagan caras ahorita así son partidos impulsados del mismo gobierno yo le diría esta pregunta por ejemplo a una persona que vota por Nuevas Ideas o que tiene convicción de seguir por ella por el presidente usted va a votar por un diputado de Nuevas Ideas que usted tiene seguro que le va a decir amén a todo lo que le digan por parte de la presidencia o va a votar por un partido apéndice que tiene un diputado que le quita la oportunidad de tener un diputado de su mismo partido o sea esa fuera la lógica que tendría yo si votara por ellos bueno y entonces Tina el chino Flores le puede ganar al presidente podría y yo creo que el chino sería un buen presidente Moisés Urbina tiene algo que decir estamos hablando de que la Claudia estaba pidiendo respeto a las mujeres que acaba de decir la Marcela Villatoro les dijo a los demás partidos partidos parásitos para que vean que lo que ellas piden el respeto no lo dan entre colegas entre ellos pero pregunto la Marcela Villatoro que no tendrá de otra forma de que hartarse si no es de la política el marido no le puede decir mira mira esposa yo te guarde hartar ya no te metas ahí hombre porque no es por convicción no es por amor a la patria es por amor irse a atortar y ganarse 5 mil dolaritos por estar atortada nada más sin hacer nada o pregunto aparte es una diputada residual pregunto que beneficio ha sacado El Salvador con Marcela Villatoro les pregunto verdad déjenme su comentario bajo el video o que beneficio ha sacado el pueblo con tener a Din Argueta Jaime Guevara a Portillo Cuadra o sea que beneficio le ha dado estos diputados que no llegan a hacer nada son inectos que simplemente llegan nomás para hacer bloque dicen ellos a los que los diputados de Nuevas Ideas solo son buenos para decir a todo amén y ellos para que son buenos para unirse y para todo decir no por lo menos por lo menos aquellos dicen a todos sí para beneficio del pueblo y ellos a todos dicen no en contra del pueblo salvadoreño y entonces que estamos pues o somos chicha o somos limonada o que pexi o esta señora quiere que todo el mundo le aplauda todo lo que ella diga vaya imagínense como se les cayó la boca aquella aquella pidiendo pidiendo respeto y esta diciéndole parásito a los diputados de Nueva a los demás partidos ahora bien por aquí tengo otro donde el Marvin Aguilar anduvo hablando como babosada vamos a poner primeramente son varios videos donde Marvin Aguilar tiró veneno así que vamos a escuchar no se les olvide a todos los que están viendo este video que me regalen un like para este video es de gratis y es de choto no le cuesta nada colabóreme con su manito arriba se lleva bien con Nicaragua es más El Salvador no condena a Nicaragua en algunos organismos internacionales cuando se ha tratado digamos de condenar a Nicaragua porque tiene presos sacerdotes porque tierra universidades porque reprime manifestaciones es decir ya El Salvador no critica digamos a Nicaragua antes el mismo el presidente se refirió a Nicaragua como una dictadura pues entonces no hay entonces ¿cómo encasillarlo? ¿ese gobierno es de derecha o es de izquierda? pues no es de ninguna es decir si a mí me va a dar dinero China estoy con China si Estados Unidos me va a ayudar le va a decir al Fondo Monetario Internacional que me dé crédito estoy con Estados Unidos si me va a ayudar Brasil estoy con Brasil si mi ley me va a ayudar a que me reconozcan algún grupo de de países de América Latina pues estoy con mi ley entonces creo que digamos a nivel a nivel de política exterior la única manera en la que tú tienes aliados es cuando tienes una palabra ¿me entiendes? tienes una palabra de qué lado está ¿verdad? y se sirve para poder digamos tener aliados internacionales en cualquier caso entonces el FMLN tiene una posición clara Arena la tenía clara ¿verdad? entonces aquí el gobierno tiene un problema porque estamos con los países árabes pero condenamos lo que Israel está haciendo con Palestina más allá que Israel tenga derecho a defender y yo lo digo porque no sé si te acordás que Cinco Zavala hizo hace como quizás dos años o tres años hace un corto donde decía que yo decía que había que darle 300 dólares a la familia tergiversando totalmente lo que yo hacía ajá ¿y hoy por qué no hacía un video? con lo que dice el Departamento de Justicia es que bien dice Marcelo Larimba que hay un montón de youtubers medusas que les dice así porque la medusa como que no tiene cerebro y que solo viven y respiran y hablan porque tienen vida porque tienen nariz porque tienen hocico entonces por eso hablan es como dice Marcelo Larimba las pocas entonces ahí es donde ver que oye en este momento que hay pruebas y que hay una posición de un gobierno en este caso de los Estados Unidos en una corte de los Estados Unidos y dirá lo que dice el documento vamos a demostrar porque es la acusación que están haciendo en el juzgado vamos a demostrar que el gobierno funcionarios del gobierno liberaron a él mercanales en noviembre de 2021 lo sacaron en un departamento le dieron un arma y contrataron un coyote para que se lo llevara a Guatemala en el juicio que se le pidió a Raúl Mijango allí se declaró en el juez judicial que Guillermo Gallegos de Gana se había reunido en el guendis de la zona rosa el guendis que está frente a la plaza de Italia con una clica de las palmas para negociar apoyo político entonces que nos queda claro que aquí todos los partidos han tenido que irse a reunir con los... bueno claro hay que decirlo también Guillermo Gallegos lo dejó pero ¿quién de los políticos aquí ha aceptado que ha pactado con los partidos? no, 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 es mentira dicen verdad entonces estos cabrones que han pactado con los pandillas caminan como patos le hacen como patos tienen plumas de patos y los hijos de puta quieren que creamos que son colotes no, no me jodas no, verdad no lo condenamos a pesar que la... vaya ahí le ha puesto política más le ha puesto en el título del video, le ha puesto dice el pelón gallina que Bukele es gallo gallina por no ser ni de izquierda ni de derecha y por no tener palabra de hombre, dice que Bukele y Ortega son amigos asegura que Bukele y Gallego pactó con pandilleros por apoyo político y que él tiene todas las pruebas ahora bien, aquí le han puesto, ya quisiera ser dice aquí ya quisiera él ser el de ese tipo de gallo gallina, el pelón quiere que se adopte un tipo de política los conceptos se hacen, no nace dice aquí verdad, ahora bien tenemos otro en la puesto, no digo pues estos imbéciles de la oposición no tienen cerebro ni caca en la cabeza, el pelón de San Miguel dice que tiene todas las pruebas que las presenta la fiscalía de lo contrario no sirve de nada ahí que bruto no pega ni una y luego dice este personaje solo es un igualado más que quiere sobrepasar la inteligencia y la sabiduría del presidente Nayib Bukele a través de tantas aracas según este tipo tiene un mínimo de potencial para presentar el verdadero pueblo lo bueno es que nunca será diputado le han puesto acá otro le ha puesto pelón de piojo solo la basura habla solo son buenos para que la población les pegamos una maltratada por magia dice aquí miren dice aquí que le andan haciendo caso al pelón si solo debilidades habla yo creo que ya se dio cuenta que no va a ganar por allá ahora mejor critica el pelón ya está resigno que no va a ganar algún asilo quiere pedir ya no quiere estar en el salvador en lo mismo Santa Rosa es como dice te acuerdas cuando Taiwán le dijo al salvador cuando el man cuando en el mandato estaban los areneros y los terrenos danos el voto para reconocer hasta el igual como tierra autónoma o independiente de China igual que los gringos son mafiosos dicen aquí que podemos esperar de esta bacteria si toda la vida le han sobando los huevos arena y el FMLN dice Ana María perros ladren día a día tico los ladrones que solo son para madrugar dice bueno se lo han estado acabando aquí al señor al señor Marvin Aguilar y estos son los que los que dicen que van a ser alianzas o que van a ser van a ser aliados del presidente de la república en las próximas elecciones bueno correspondiente a otro tema recuerden ustedes que el señor Carlos Acevedo ex arenero y ex presidente del banco central de reserva cuando él dijo que iba a votar por el presidente Nayib Bukele y que votó es que él votó por el presidente y que volvería a votar por el presidente de la república Nayib Bukele pues sobre esto también se refirió Walter Arajo donde dijo que Carlos Acevedo que la respuesta de Carlos Acevedo es muy racional le dicen que votará por Nayib Bukele porque el resto de candidatos no son opciones y también esta respuesta va para el pelón caberrolón de Marvin Aguilar veamos expreso aquí por Genal yo creo que nadie lo va a dudar que yo voy a votar también por el presidente Bukele nadie lo va a poner en duda o sea el hecho que lo haya hecho el doctor Acevedo porque no tiene el derecho es más yo te voy a me voy a remontar en mi pasado reciente no tan lejano y cuando estaba Norman Quijano y Sánchez Serén compitiendo que esa es la otra cosa que la respuesta del doctor Acevedo es muy racional porque le dice ajá yo voy a votar por él ¿por qué? porque miren cuando veo al resto ¿cómo voy a decidir yo por don Humberto o el Sánchez? pregúntese es bien honesto el doctor porque dice ¿y por quién voy a votar si no? y tengo que votar aparte de que los dejas enreditos porque les dice ¿cómo voy a votar por mi ley si yo no vivo yo no soy argentino? tengo que votar por alguien pero no voy a votar por el señor de arena no voy a votar porque no son opciones no son opciones entonces ese punto y cuando yo tenía y teníamos antes ¿cuál era la opción de nosotros? ¿Qijano o Sánchez Serén? en esa elección en esa elección no tuvimos otra y en la segunda vuelta y se me vino el mundo encima me acuerdo traidor todas las palabras porque yo dije al que hay que eliminar que no regrese es arena al poder porque yo ya me había dado cuenta ya me había convencido 100% que era lo peor para el país bueno el otro resultó peor de lo peor después si quieren compararlo pero uno tiene un momento que tomar las decisiones políticas yo voté por Sánchez Serén en la elección contra Norman Quijano y me alegro grandemente porque si no ahí tuviéramos a me imagino arena arena la fue el pueblo ubicando en su real dimensión a lo que es y hoy lloran por ejemplo el financiamiento de los partidos políticos hablando de otra cosa ya le demostraron con números y ahí están las publicaciones en donde les han dicho si tenés derecho pero se te ha olvidado que debes de que no sacaste los votos del anticipo que pediste porque el anticipo de deuda política que anda llorando Oscar Ortiz por ahí es una potestad de ley pero se le olvida a él que quedaron debiendo porque eso lo sacaron no llegaron ni siquiera a cumplir el pago del anticipo pero ya salió también la diputada Marcela Villatoro a reclamar que no les han dado la deuda pues Serena no tiene Serena se robó 10 millones de dólares del pueblo salvadoreño Serena está embargada y aparte no le da tampoco lo que solicitaron antes ya se los demostraron hay un amigo que lo puso y les puso los detalles pero ellos van a seguir porque lloran porque tienen que llorar ahí tienen las declaraciones de Walter Arajo donde declaró que el analista político donde ante la respuesta del economista Carlos Acevedo respeto a quien dará su voto en las próximas elecciones recordemos que sobre esa entrevista se hicieron varias fotos virales donde donde le daban a donde como le puedo decir donde la gente se una de las que estaban entrevistando se quedó así cuando vio que el señor Acevedo dijo no yo voy a votar por Nayib Bukele dijo voté por él y voy a votar por él dijo bye y mientras Arena y el FMLN andan llorando por la deuda política anda y si le cobráramos nosotros la deuda que tienen con el pueblo no solo aparte de lo que se huevió Arena y el FMLN sino la deuda que tiene con nuestro país la deuda por dejar a un pueblo quebrado a un pueblo destrozado a un pueblo en la paupérrima pobreza lo dijo Dagoberto Gutiérrez que el FMLN había mandado a millones de personas a la pobreza aparte Arena y el FMLN dejó bien jodido al pueblo con un montón de de impuestos un montón de impuestos entre Arena y el FMLN aparte de las privatizaciones que no benefició al pueblo benefició a la población perdón benefició Arena y al FMLN y no a la población ahora resulta que ahora están dolidos porque no tienen la deuda política no hombre es que estos si son descarados va a haber y cuál es la llorazón pues cuál es la llorazón hay que la deuda política pídanle a Sánchez Serén o a Mauricio Funes que les sobra billete de lo que se hueviaron o pídanles a los areneros que de todo lo que se hueviaron que han de tener guardadito por ahí sí o no que dejen estar con paja y que dejen de estar llorando bueno pueblo salvadoreño lo voy dejando con este video recuerden que tengo mi segundo canal que se llama La Neta SB ahí pueden ver ustedes La Neta SB es de gratis y es de choto todos los días hacemos en vivo miren ahí pueden ver el en vivo que hicimos hoy por la tarde así que ahí los espero búsquenme en mi segundo canal La Neta SB vamos a ver aquí pueden ver ustedes La Neta SB debajo de este video les dejaré el enlace de mi segundo canal Salud Lulú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Salud Lulú